Lo mejor de la crítica culinaria nicaragüense llegó a la pantalla de TN8. Es increíble la gastronomía peruana. Churro Aventuras, con Jaime Ibarra. En K.J. Churro Jones. Ahora nos vamos a dar la tarea de encontrar los mejores lugares para disfrutar de una buena pasta aquí en Managua. La aventura gastronómica inicia este domingo 2 de agosto a las 12 del mediodía. Churro Aventuras, no se trata solo de comer, sino de saber comer bien. Lo mejor del arte culinario está aquí en TN8, el canal joven de Nicaragua.